Autoridad, intento y voy a buscar la coordinación con todas las autoridades municipales que están en mi circunscripción y por qué no decir con todas las autoridades, tanto departamentales y municipales que hay en nuestro país. Entonces, uno como persona genera el escenario de coordinación, de trabajo. Yo creo que cada alcalde quiere hacer gestión. No se trata de que se alinee o no se alinee, se trata de que primero se piense en el pueblo, en la educación, en la salud, en la carretera, la vinculación caminera y todas las estrategias que tenemos que generar. Hoy más que nunca, el país necesita y merece que sus autoridades trabajen pensando en el pueblo. Ya no pensemos más en quién es más bonito y quién es más feo. Pensemos en los compromisos que hicimos durante la campaña, en todo lo que comprometimos y prometimos a nuestras regiones. Pero más allá de eso, pensemos en el país. Estamos en un escenario muy complicado a nivel mundial y Bolivia también. Necesitamos unir fuerzas, fortalecernos entre todos, garantizar un país que de aquí a un año, dos años, la reactivación económica ya no sea una palabra, sea una realidad, que se sienta en cada uno de los hogares, de las familias, de la alimentación y en tantas cosas que tenemos que trabajar. En el caso de Santa Cruz.